Esto que les platicaba y les hacía la pregunta antes de irnos a la pausa comercial. ¿Castración química para violadores qué piensan en casa? El tema tiene dividido a Perú y las madres de las víctimas se encuentran entre los grupos opositores. Así iniciamos esta vuelta por el mundo. Mi hija no comía, mi hija no se levantaba de la cama, mi hija quiso cortarse las venas. La iniciativa de castración química a violadores no ha sido debatida aún por el Congreso, pero ya enfrenta el rechazo de madres de víctimas, juristas, médicos y activistas. Realmente igual va a seguir violando, no va a haber el cambio. Sentimos que el gobierno se está burlando de nuestras infancias a pedir castración química en vez de acelerar los procesos. El procedimiento consiste en administrar medicamentos que inhiben el deseo sexual. En algunos países como Rusia y Corea del Sur, e incluso en algunos territorios de Estados Unidos, ya se aplica como método de prevención y castigo para agresores. Estos medicamentos finalmente van a actuar sobre la pulsión sexual, sobre la excitación, sobre la líbido. Pero no va a actuar sobre la violencia ni la agresividad. En Perú se castiga con cadena perpetua a los violadores de menores de 14 años. No sirve, no me sirve que me diga que tiene una cadena perpetua cuando está libre por las calles. Cuando sea cárcel de mañana puede parecerse por donde estoy viviendo y puede ser daño a mis hijas. Las cárceles peruanas tienen más de 10 mil presos por violación de menores. Este es el delito con más reclusos después del robo agravado. Autoridades señalan que en los últimos cuatro años se registraron más de 21 mil víctimas. Tan solo en 2021 hubo casi 7 mil, un promedio de 19 al día. Para Imagen, Jonathan del Moral. Ustedes están a favor, están en contra, porque no me lo platican a mi cuenta de Twitter, arroba e iramhurtado. Vamos a dejar Perú, vámonos a Corea del Sur. Allá ellos ponen el ejemplo. Ya no hay restricciones, pero continuarán usando cubrebocas por precaución. El país anuló hace algunos días la mayoría de las demás medidas de distanciamiento social, poniendo fin así a dos años de estrictas reglas que golpearon su economía. Pese al relajamiento de estas normas, la población no baja la guardia. Sin duda, hay que tomar en cuenta este ejemplo. Y en la última parada por este viaje internacional, vámonos a Suiza. Ya el diamante blanco más grande de todo el mundo del planeta será subastado la próxima semana. Esperan a obtener, ¿cuánto creen, muchachos? ¿Cuánto le echan? ¿Cuánto? Pues más de 30 millones de dólares, es decir, poco más de 600 millones de pesos. Por esta piedrita que está viendo ahí en la pantalla. Esta piedra fue extraída hace 20 años en Sudáfrica y tiene el tamaño de un huevo de gallina. ¿Qué tal esta última parada de este viaje internacional? ¿Qué tal esta última parada de este viaje internacional?